Música Abrimos señoras y señores la mesa de En Perspectiva en este jueves que es 8 de junio de 2017 con las voces que ya escucharon, Antonio Mercader, buen día Buenos días, para todos ¿Cómo te va? Buenos días Casi excluido a alguien Lo agarré para casi todos Que lo desconcerté con el saludo allí, no lo puedo reaccionar Buenos días Camela, buen día Y Fernando Butasoni Muy buenas Música Música Muy buenas, ¿qué? Muy buenas para todos Muy buenas Es un dicho, muy buenas Muy buenas Buenas mañanas Casi una provocación Vamos al primer tema en materia política Un tema que en realidad se parece mucho al de hace una semana a esta hora Tiene variantes El proyecto de ley que deroga el delito de abuso innominado de funciones fue aprobado ayer en el Senado contando solo con los votos del Frente Amplio El debate pasa ahora a diputados Donde el oficialismo no repetiría la mayoría Ya que el texto no solo es rechazado por el ahora independiente Gonzalo Mujica Sino también por el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Carlos Coitiño De todos modos, ayer el senador colorado Pedro Bordaberri anunció Que si la iniciativa sale adelante Organizará una recolección de firmas para que sea la ciudadanía quien se exprese en las urnas Sobre si quiere o no derogar este delito La idea recibió el apoyo inmediato del senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou También del senador Jorge Larrañaga Y dentro del Partido Colorado el de José Amorín ¿Qué es lo que ha estado contaminando fuerte esta discusión? Si el delito finalmente se derogara Dejaría sin efecto los procesamientos del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo Y del ex titular del Banco República Fernando Caloya Por sus actuaciones en el caso Pluna Sociedad Anónima Y otros, ¿sí? Dale Y otros ¿Y otros quiénes? Por ejemplo, el intendente de Colonia Otra barbaridad Sí, y no solo jerarcas, ¿no? Recuerden que el delito de abuso de funciones se aplica Puede aplicarse a funcionarios públicos en general, ¿no? ¿Quién va primero? Bueno, yo creo que tú decías, Emiliano, se parece mucho a lo que hablamos la semana pasada Yo creo que se parece mucho y se parece poco Porque en realidad creo que ha habido situaciones novedosas Que a mí me llaman la atención y me generan preocupación y hasta cierto punto tristeza El debate en el Senado de ayer, yo creo que fue un debate de una enorme pobreza intelectual Creo que fue un debate fuertemente marcado por la coyuntura Absolutamente estrecha del momento Y con una mirada exclusivamente político-partidaria De todos y cada uno de los que participaron en ella Cuando en realidad se estaba hablando nada menos que del código penal Tema sobre el cual se supone que debería haber una mirada más amplia A más largo plazo, con un horizonte más, digamos, más generoso Por parte de los legisladores A mí me pasa una cosa que creo que le pasa a mucha gente Yo no estoy de acuerdo ni con que se mantenga el delito Porque me parece que realmente es un delito Es casi un delito político, ¿no? Y tampoco estoy de acuerdo con este proceso de derogación Que se ha establecido por parte de la mayoría parlamentaria del Frente Amplio Creo que le erró el bizcochazo del Frente Amplio Le volvió a errar, como lo ha hecho en otras ocasiones Creo que las circunstancias sí hacen a la oportunidad política, digamos Y al momento adecuado para que la ciudadanía no se vea Yo diría que sorprendida y hasta desconcertada Por este tipo de actitudes Y se evitan además improvisaciones varias Tanto del partido de gobierno, del Frente Amplio Que las tuvo, y vaya si las tuvo Como por parte de la oposición Porque a mí, si bien me llamó la atención La iniciativa lanzada allí sobre la mesa de Pedro Bordaberro Y de recoger firmas Supongo que él lo habrá pensado, lo habrá meditado Lo que más me llamó la atención fue la automática adhesión De otros senadores Entre ellos nada menos que el líder del Partido Nacional Con el cual, según dijo, no habían tenido comunicación al respecto Sin tener una evaluación Es decir, se está improvisando Están improvisando todos El Frente Amplio porque sabe que no tiene mayorías La oposición porque da un debate Que está exclusivamente destinado A sacar réditos políticos inmediatos Y la ciudadanía asiste a eso Con una mezcla de tristeza y de desconcierto Complemento tu intervención, Fernando Con un matiz, tú decías Improvisación del Frente Amplio Capaz que hay que decir Improvisación de los senadores del Frente Amplio Es cierto Porque más temprano entrevistamos Al diputado Carlos Coitinho del PVP Para saber por qué Él no está dispuesto a votar Esta derogación en la Cámara de Representantes Cuando llega el texto Él lo que entiende es que hay que Modificar el artículo, no derogarlo Pero él decía Que orgánicamente en el Frente Amplio No se trató esta decisión De poner ahora el proyecto a votación en el Senado Dice, ni siquiera entre las bancadas Se trató el tema Estamos separados por unos metros de distancia Y a nosotros no nos informaron No discutimos el asunto Bueno, entonces, ¿eso qué es lo que expresa? Bueno, expresa una Yo diría que una especie de desarticulación política Que es muy grave Y que se refleja en múltiples aspectos Este es uno más Pero este es uno más que tiene connotaciones Porque está vinculado con temas Como la percepción que la población tiene De la corrupción Del uso de los dineros públicos De la transparencia En un momento en el cual Uruguay está Diría yo, inmejorable situación Para decir Bueno, de todos los países de la región Por lo menos nosotros vamos a ser Los que levantemos el muro más alto Y más infranqueable a la corrupción En lugar de eso Se improvisa una derogación de una ley Que justamente apunta a eso Yo voy a repetir lo que dije hace unos días Es un mal delito Mal definido Peligroso Fascista Totalitario Ahora Hay un tema de oportunidad y conveniencia De momentos Y además hay soluciones y soluciones Nadie estaría en contra De que el delito se modificara Se buscara eliminar Esa redacción vaga, genérica Y se fuera a una tipificación Más concreta, más específica Y más cierta por ende Ahora Evidentemente acá Hay una valoración política Del Frente Amplio Que lo quiere hacer ahora Y ahora Por eso esa improvisación Por eso no consultar en la interna Por eso no hablar con los diputados Ayer alguien No sé si Michelini U otro decía Lo queremos aprobar ya Porque Hay que tener en cuenta Que hay un estudio Del código penal En trámite Que se va a plantear Dentro de dos o tres meses En forma definitiva Y que ahí se pueden Modificar Ampliar Ver con un sentido Integrar los delitos Sobre todo los delitos Contra la corrupción Ahora ¿Por qué este apuro De votar esta derogación Dos meses antes Que votar el código completo? Ahí está Para mí La madre del borrego Y de alguna manera Se pone en evidencia Que acá Hay un interés Con esto Con nombre y apellido De salvar a alguien Que yo discrepo Y no creo que sea Lorenzo y Caloria Si bien a ellos No tener sentencia Los ayuda de alguna manera Ellos públicamente Ya se comieron este tema Ya sufrieron las consecuencias Ya de alguna forma Con razón Sin razón Para bien o para mal No lo voy a juzgar Tienen un problema En su imagen pública Que los va a perseguir O mantener Durante muchos años Acá esto Es para defender A Sendik A los que se vienen A los que van a ser Investigados En estas semanas Y Sendik y otros Y que pueden caer Por los delitos Que han cometido Sin duda En el manejo De empresas públicas Entonces Es curioso Si esa es la realidad Que sea Miquelini Quien impulse La derogación Miquelini No está totalmente Alineado con Sendik Y ha tenido Mil diferencias Con su gestión En ANCAP No Pero obviamente Está bien Es una buena acotación Pero de alguna manera Está haciendo Una Buscando una solución Que le hace bien Al frente En su conjunto Porque no No sería bueno Para el partido de gobierno Sumar procesados Y en temas Tan sensibles Por eso De alguna manera A mi lo que más Me preocupa De todo esto Es la falta De sensibilidad La hipocresía Política De quienes Hacen discursos Y citan Doctrinas jurídicas Y demás Cuando siempre Las ignoraron Miquelini Miquelini Se opuso A derogar Este delito En el año 2007 Creo 2008 Tuvo 12 años De gobierno Para derogarlo Y lo deroga Ahora Contra viento Y marea Propone derogarlo Ahora Contra viento Y marea De un momento Para otro Cuando hay una revisión Del código De acá A dos meses O sea Todo esto Tiene un feísimo Olor Una muestra De hipocresía Muy grande Y demuestra Que se están perdiendo Las referencias Y los rumbos En algunas cosas En forma peligrosa Por algunos Integrantes Del partido Gobierno Antes de que Sigamos con la discusión Leo el artículo Cómo es El 162 Del código penal Dónde está eso De la vaguedad Que se le cuestiona Bueno Dice El funcionario público Que con abuso De su cargo Cometiere U ordenare Cualquier acto Arbitrario En perjuicio De la administración O de los particulares Que no se hallare Especialmente previsto En las disposiciones Del código O de las leyes especiales Será castigado Con tres meses De prisión A tres años De penitenciaría Inhabilitación especial De dos a cuatro años Y multa De diez UR A tres mil UR Bueno Yo voy a reiterar Lo que he escrito En dos o tres oportunidades El delito No le tendría que agarrar Nada A lo que dijo Ramela Nada Es un delito Es un delito Es un delito Que deposita En el poder judicial Responsabilidades Que son del poder político Que admite Una arbitrariedad Total Y que todos Los políticos En este país Por algo Sucesivo Se pidió El cambio La derogación Lo que sea Plantearon De que esto Era un resabio Del código roco Y por lo tanto Había que eliminarlo Ahora También Podría repetir lo mismo Sobre que esto No es para el pasado Vamos a tenernos claros El pasado Ya se sufrió Y además Que tres años después Se te ocurre Sensibilizarte Con lo que le pasó A Caloya Y a Lorenzo Que por otro lado Nunca lo manifestaron Y nunca pidieron Ni nunca se aproximaron Al contrario A plantear este tema De anular Ese artículo Ninguno Absolutamente Así que por lo tanto Eso no es Tercero No es solo un problema De oportunidad Que lo es Porque en política A veces Cosas correctas Hechas en un momento Incorrecto Se transforman En un tema Y no es solo Lo que está en la justicia Es en general En América Latina En general Y en el mundo Para recoger Una polémica El tema de la corrupción Es un tema central En los países Y por lo tanto Que el Uruguay Retroceda En ese sentido Por eso yo creo Que hay que cambiarlo Que hay que tomarse El trabajo Legislativo Y político De negociar un cambio Porque hay mucha gente De los otros partidos Que está de acuerdo Pero que en esta oportunidad No va a estar de acuerdo Y termino con la propuesta Bordaberri Es una propuesta Que va a plantear En caso de que se apruebe Que yo creo que no se aprueba Para mí Esto va al Parlamento A diputados En diputados Hay una redacción Y empieza todo un proceso Totalmente diferente Por lo menos Si no me he vuelto Tan asno En analizar Los procesos Porque los votos No están ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Si se aprobara Primero Ya se apuntó Un golazo Porque vos te pusiste A la cabeza De la iniciativa De carácter Anti Eliminación De este artículo Pero si llegara a pasar Tendríamos Una campaña De muchos meses De toda la oposición De izquierda De derecha De centro De todo ¿Contra qué? ¿Contra la ley? No ¿Contra la corrupción? ¿De quién? De lo que propusieron Es decir Peor ubicación Para el gobierno Para el Frente Amplio En una situación De ese tipo Se llegue o no Se llegue a la firma Eso es accesorio No quiero saber Si se llegara a la firma ¿No? Digo Es uno de los temas Más difíciles de debatir Por lo tanto Yo creo Que esto es simple No los creo tan burros Lo digo claramente A veces lo he dicho Que los creo El debate Fue como dijiste Vos Realmente De nivel A ver Sobre todo En temas como La libertad De las personas Los debates Tendrían que tener Otro nivel No lo fue De ningún lado Ahora De todas maneras Creo que esto es Entra en diputado Se reforma Y se hace otro proceso Antes del código penal Como una ley Independiente Vuelve Y entonces Ahí empezamos Se puede pensar En algo Decente Serio Responsable Y que además Lo más importante No rebaje Los límites Y las penas Y los factores Para combatir Contra la corrupción En el Uruguay Por la verdad Le puso un poquito De humor A su planteo Tengo cierta experiencia En esto De recolección De firmas Dijo Me va bien Cuando junto firmas Pero no cuando junto votos Pero al menos Las firmas Las voy a juntar Y les voy a proponer A mi partido Y a los otros Que salgamos A juntar firmas Ahí si voy a hacer Mi última contribución A la política Agrego Muy bien Bueno So pena de reiterar Algunas de las cosas Que se han dicho Evidentemente En primer lugar El código penal Con esta figura Genera un tipo delictivo De una vaguedad Muy grande Es decir Que es abuso Que es abuso De poder Abuso de funciones Abuso innominable Abuso innominable Ya lo dice el nombre Que puede consistir Por ejemplo Un ministro Que usa el auto Para temas particulares Es abuso De funciones Tal vez Tal vez para un juez De Bucati Tiene una columna Maravillosa sobre eso Tal vez para un juez Si Tal vez para un juez No No sé Llevarse los diarios Para la casa Usar las tarjetas De crédito Los organismos Usar la tarjeta Corporativa Que llaman Eso No es abuso De funciones Digo Tomar una medida Respecto a un funcionario No sé Entonces Es muy Muy laxo Muy abierto El tema Queda a criterio Totalmente del juez Cuando uno ve La legislación De los países vecinos Y ve que algunos Tienen figuras Mucho más concretas Por ejemplo Algunas Que van por este lado Tratan de frenar La corrupción No con mucho éxito Como se verá Pero el caso de Argentina Por ejemplo Tiene la figura Del enriquecimiento Indebido Enriquecimiento ilícito Donde Si se comprueba Que un funcionario Su caudal Económico Engordó mucho En un cierto periodo Y no se lo puede justificar Bueno Entonces Por lo menos Hay un dato concreto De la realidad No queda librado Al juez Aquí en Uruguay Queda librado Al juez Y así tuvimos En el pasado Casos donde Se cometieron injusticias Y ahora voy Al segundo punto Que es Por qué El Frente Lo plantea En este momento El Frente Hace 12 años Que tiene mayorías Y no 49 votos Para votar Para votar Algunas cosas Realmente disparatadas Esta era una cosa Sensata Que hubieran podido votar Hubieran tenido Apoyo de la oposición Pero han elegido Este momento Y eso es lo que Realmente uno resiste Y uno piensa también Hacia el pasado Cuán injustos fueron Quienes hoy Proponen la eliminación De este artículo Cuando No levantaron un dedo Sino que al contrario Atizaron el fuego Contra personas Como Enrique Braga O como Andrés Arocena Aquel intendente Que también fue Procesado por abuso De funciones Por un tema De unas bolsas De Portland No hubo voces Del frente En aquel momento Sino En contra de este artículo Sino Algunos No todos Atizando el fuego Contra estas personas De manera que Repito La oportunidad Es la que delata Cuál es la real intención De esta reforma Que se propone No, bueno Para agregar Que yo creo que Con respecto A la Iniciativa De Burda Verdi Que fue Sorpresiva Digamos Para todo el mundo Creo que Le va a resultar Difícil de articular Ya el propio Senador Mieres Le aclaró Que Para empezar El tema Había que analizar Lo que primero Tenía que aprobarse La derogación Del artículo Del código penal Que después Había que analizarlo No sé Me resulta Difícil pensar En una Unidad De toda la Oposición En torno a este Planteo Mieres puso Como el freno De mano Dijo Vamos a analizar La iniciativa Dijo No Hay un pronunciamiento Todavía En cambio Desde Tiendas Blancas Es una posición Seria Porque Lo otro Es circo Porque si no tenés Ni apoyado El proyecto Y ya estás Preparando las armas Y afilándolas Si no Pero además Puede tener Consecuencias políticas Muy negativas Para la oposición Creo que Para la oposición Y para todo el sistema Porque si ¿Qué pasa si Vamos a hacer Un poco de ciencia ficción ¿Qué pasa si el proyecto Se aprueba en diputados Sale la derogación De la ley Con gran escándalo Por supuesto De la oposición Bordaberri decide Emprender esa recolección De firmas Lo apoya Como ya lo anunció La calle Pou El partido nacional Se pone a juntar firma Y no juntan las firmas ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mensaje Que provocan De manera indirecta A través de la ciudadanía? No nos interesa el tema No nos interesa el tema De la corrupción No nos interesa el tema De... Entonces me parece Que es muy grave Y muy serio Ese asunto Yo creo que En este momento Del mundo Donde el tema De la corrupción En general Y en la región Es tema de todos los días La corrupción en Brasil La corrupción en Argentina Escandaloso Y todo lo demás Todas las señales Anticorrupción Son buenas Y por el contrario Todas las corridas Un poco a las apuradas Como este del Frente Amplio Para derogar este delito Más allá de los defectos Del delito Son muy negativas La gente está cansada Del sistema político La gente No cree en los políticos La gente empieza a sospechar Que en Uruguay Hay corrupción O corruptela Al menos Cosa que si bien Yo siempre marco Que somos muy distintos A otros países Evidentemente Algo hay Y entonces Estas señales Son negativas Por eso yo leo La propuesta De Bordaberri Que sin duda Es audaz Es riesgosa Porque es muy difícil Juntar firmas La gente después Se olvida las cosas No acompaña No acompaña Requiere una movilización Enorme Un esfuerzo enorme Creo que tiene la virtud De decir fuertemente Señores Un freno en la corrupción Busquemos unirnos Frente a la corrupción Y frente a lo que quiere Favorecer la corrupción Y por eso entiendo Lo que es la respuesta Inmediata de la calle Pou En el mismo sentido Basta de corrupción Posiblemente El artículo Este o la derogación No sea aprobada En diputados Ojalá Si sea Se modifique Y vaya una figura Más razonable Pero yo creo Que los uruguayos Más allá de realidades Objetivas O palpables Si las firmas Van a estar O no van a estar Lo que quieren sentir De los políticos Es que No se les toma el pelo No se No se No se Busca Atrás de un De un argumento Técnico Filosófico Sobre la ciencia jurídica Sacarle un problema A los compañeros De turno Y eso es un poco Lo que los uruguayos Deben entender Y por eso el llamado A firmas Es un llamado Al pueblo Porque en definitiva El que tiene que reaccionar En estos casos El que tiene que decir Se acabó Es el pueblo Es la gente Es la ciudadanía Que tiene que darse cuenta Que hay cosas Que no pueden seguir pasando Porque corremos el riesgo Corremos el riesgo De acercarnos Peligrosamente A Argentina A Brasil A Venezuela A otros países Donde se han hecho Estas cosas en el pasado Y han terminado Hoy en cosas más graves Dicen algunos oyentes Que hay que tener en cuenta El alcance Del artículo Tal cual está redactado Y sobre todo Por ejemplo Le hablan a Mercader Que no se haga el distraído Él es abogado El abuso innominado Va desde una fotocopia Hecha en la oficina Hasta donaciones Con fondos públicos No, no me hago el distraído Justamente lo que digo Es que desde mínimas Desde mínimas cosas A máximas cosas Todos los intendentes Saben Y todos los gobernantes Saben Que están al filo De que alguien Los denuncie Y puedan ser Procesados Penalmente Penalmente Por cualquier cosa Eso es absolutamente así Pero eso agrava La responsabilidad De los legisladores Porque tendrían que haber buscado Una solución No en 12 años No olvidemos Que muchos intendentes De hoy Fueron legisladores De ayer Y tampoco Es así No buscan una solución Cuando correspondía hacerlo De forma técnica Y ordenada Y ahora quieren derogar Al barrero Todos los actos Legislativos Tienen un doble contenido Un contenido Institucional Democrático Es decir Vamos a entender No todo se puede calcular Con una regla Sobre lo que me conviene O no me conviene Eso empobrece la política Terriblemente La empobrece Entonces Este tipo Este tipo de cosas Sin duda Sin duda Discutido En un ámbito correcto Con una nueva ley Tendría un valor Que todos los partidos Tendrían que asumir Porque un país Como Uruguay No se merece El artículo 162 De la constitución Es una violación De la separación De poderes Ahora La otra componente Es una componente política Digo Esto le ayuda Algo al Frente Amplio A posicionarse Sobre un tema Extremadamente Delicado En el Uruguay Y en el mundo Como es el tema De la corrupción No lo ayuda En absoluto Al contrario El propio Por lo tanto Por lo tanto No se va a aprobar Porque yo creo Que el diputado Va a primar La cordura Si pero mirá Que no se va a aprobar Pero el mensaje Ya fue dado Ya fue dado Y ya lo estamos pagando Por eso yo decía Que fuera Fue no solamente pobre Sino que fue una gran Torpeza política Y lo estamos pagando Pero lo admitió El propio Michelini Cuando empezó a hablar Ayer Él era el miembro informante En mayoría De la comisión Dijo Quizás sea el informe Más difícil de mi vida Esta ira cundida Del frente Con relación A este artículo De abuso de funciones Sobreviene en un momento Muy especial En la vida De esta coalición Es la primera vez Que tienen Que están en minoría Es decir Que perdieron Que tienen un voto menos En diputadas Y no pueden aprobar Automáticamente las leyes Pero cabe preguntarse ¿Por qué están en minoría? ¿Por qué se fue Gonzalo Mujica? ¿Qué fue lo que hizo Gonzalo Mujica En seguida de irse? Denunciar En el juzgado penal Casos de eventual Corrupción Dentro del frente amplio Los negocios De aire fresco Con Venezuela Digo Es uno de los denunciantes Firma la denuncia Cuando él dice Que tiene sospechas Y que tiene sospechas Fundadas y demás ¿Qué es lo que está diciendo? Está llamando la atención Sobre el tema de corrupción Se va del frente amplio Por un tema de corrupción Entonces digo No es casual Que en este momento Cuando ocurre lo de Mujica Venga esta preocupación Por el abuso de funciones ¿Eso es un tema de corrupción? No es posible que sea No es posible que sea La atención Gracias.